El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, se sumó a la misión de acompañamiento de los comicios legislativos en Venezuela por invitación del órgano electoral. Proyecta reunirse con representantes del gobierno de Nicolás Maduro, de instituciones oficiales y de la oposición. Garantizó una opinión independiente sobre los sufragios. Mi forma de acercarme a este proceso electoral será, uno, con humildad. Me ha parecido que la democracia es siempre no dar lecciones. Dos, con respeto a la soberanía del pueblo de Venezuela. Tres, ayudando para que la jornada electoral responda a los mejores principios democráticos de transparencia y de garantías. La oposición exigía una veeduría de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, pero el Consejo Electoral Venezolano no aprobó la solicitud. La Unión de Naciones Sudamericanas sí participa en el acompañamiento. Los comicios se celebrarán el próximo domingo.